El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia del Punto Crítico Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que hoy estamos en www.el.critico.com Y en el mejor programa, por supuesto, el Roste Esotérico En donde despertamos tu mente y aperturamos tu sentido Y bueno, el día de hoy mis queridas amigas, así como lo han dicho Pues continúa aquí acompañándome este guapérrimo de Abraham Bienvenido, gracias, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias a ti por estarme invitando a tus programas Siempre me dice, y ese chico tan guapo que está contigo Muchas gracias No, pues muy feliz Padme de estar contigo Con muchos temas interesantes Muchas gracias Oye, ¿tú habrás sido en tu vida pasada conductor? ¿O qué crees que hayas sido? Padme, yo creo que fui, yo me voy más al budismo, yo creo que sí fue un animalito ¿Para crees? No, 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 ¿por qué? O sea Y muy apapachado, bien querido ¿Pero qué sientes que hayas sido un gato? Porque yo sí me voy a esa parte Yo creo que yo fui un gato persa, que no me le gustaba que lo estuvieran acariciando ahí O una pantera Yo creo que yo era más como un perrito, un perrito Me gustan mucho los animales Los husky me gustan mucho Yo tengo uno que me regaló Maribel Guardia Un Siberia husky que yo tengo, que está hermoso A mí me gustan muchísimo Y bueno, el tema de hoy no se pueden perder Las regresiones, muchachos Un tema muy interesante Tenemos a los mejores como todos los programas Así es que pongan mucha atención Esclarezcan sus dudas Y Padme, vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos del día de hoy Ok, pues ¿cómo va? Pues tenemos, empezamos por mi lado derecho Con una de mis grandes maestras Que ya fue la primera con la que tomé ¿Tú sabías, habrán regresiones? ¿O escucharon bien? Fue con la primera que tomó Fue con la primera que tomó Y ya todos les dicen, Padme, que no toma, que no fuma Pero es fue la primera que tomó Así es Y no sabes de todo, ¿eh? Un vino espumoso muy rico Que no sabes, ¿eh? Para llegar a este Chequenito, menta Así de la vida pasada Que día con día le vamos descubriendo Sus trapitos al sol a nuestra queridísima Padre Bueno, yo no fumo ni tomo, pero bueno Bueno, pero tomó con ella por primera vez No, tomé clases de regresiones Aclaremos Ok, muy bien Pues bienvenida maestra Bienvenida mi querida Angelina Gracias Y bueno, tenemos aquí a un gran amigo A un compañero Porque dentro de las religiones Que yo siento que es importante A veces hasta donde muchas veces nos quedamos Sabrán en decir que es el opio de las masas Pero que a veces no sabemos su propia experiencia O cómo ellos lo están viviendo Entonces creo que para partir de este sentido Que yo no me quiero ir con él Que tanto se cree o no se cree Sino cómo él lo puede compensar Para sus terapias Para poder guiar a todos sus fieles Creo que sería importante Tener una opinión ya de los vanguardistas Que ya no están como que tan dogmáticos Dentro de ello Entonces bienvenido mi querido Reverendo Reverendo Padre Sacerdote Tú dime Reverendo porque Angel Mijangos Ok, pues muy bien Bienvenido hermanito Gracias Ya unos años trabajando con él Y bueno de tu lado izquierdo Tenemos aquí A mi querido Carlos Navas Yo no te sabía esas virtudes Que me tienes que decir Si son de otras vidas pasadas Ahora que cortamos la rosca Y que estabas tocando la guitarra Yo no canto Pero me encanta Declamarlas con sentimiento Entonces ahí estuve yo Con Carlos en esta partida de roscas Y es que bueno Bienvenido Él es astrólogo Terapeuta Y por supuesto También dentro de unas De sus especialidades Son regresiones a vidas pasadas Bienvenido Esta es tu casa Y bueno Pues empezamos tal cual ¿Qué crees Abraham? Empecemos Pues señores Explíquenos ¿Quién levanta la mano? Como en la escuelita ¿Qué es una regresión? ¡Ah! Ahora sí me siento como el maestro A ver Si no levanta la mano Yo voy a decir quién Maestro Tú diles Yo le voy a decir Vamos a empezar Con nuestro padre Por favor Díganos para hacer ¿Qué es una regresión? Para empezar En el caso de las iglesias Del cristianismo como tal No se tiene el concepto De regresión Todas las iglesias de oriente La iglesia católica Apostólica romana Y las dos grandes iglesias Reformadas Que son el anglicanismo Y el luteranismo como tal No conocen ese concepto De regresión La regresión como tal Implicaría el proceso De reencarnar Como tal Las religiones del cristianismo No reconocen ese concepto Se menciona De hecho La iglesia siempre ha debatido Y si no estoy equivocado Es en la suma teológica De Tomás de Aquino Siglo 11 aproximadamente En donde se menciona Que el alma como tal Se concibe Desde el momento En que el bebé Está formándose Dentro del cuerpo De una madre De ahí que Cuando la persona Fallece En ese momento El alma Parte hacia Dios Según este concepto De suma teológica En virtud de lo cual Cualquier forma De cristianismo Descarta la posibilidad Tanto de regresión Como de reencarnación En todo caso Lo vemos simplemente Como un fenómeno De otra naturaleza ¿Qué naturaleza? Probablemente Tenemos demasiados recuerdos Dentro de nuestra mente Inclusive Yo me he sorprendido De cuando yo trato De generar Este tipo de recuerdos En mi mente A través de Reflexiones Descansos Y puedo inclusive Llegar a recordar Cosas que mi padre Hacía Que no me tocó Vivir con él Esto implica Que muy probablemente La información Pasa de manera De proteínas Al material genético Bueno de hecho Esta parte Perdón reverendo Que te interrumpa Está comprobado En la parte De lo que es Este gestal Que efectivamente Tenemos esos recuerdos Desde la gestación Y que a través De ello Bueno se vive Pero yo aquí Tengo mis dudas Una porque yo considero Que no todos Saben hacer Las regresiones Que eso es algo Muy interesante Dos que me gustaría Saber tu opinión propia ¿Tú crees Dentro de esta Mezcolanza Que ha recorrido Este A nosotros Los esotéricos Es el único reverendo Que no me ha querido Quemar este Con leña verde Como ves a Fran Entonces por eso Lo amo ya desde ahí Te quiere mucho Si me quiere Yo creo que Muchas sacerdotes Aunque nunca lo reconocerían Si están metidos Inclusive en otras cosas Bueno yo a muchos reverendos Le leo el cap Ve Le leo las cartas Cuando todos siempre Escuchen Siempre están diciendo Que eso En nada está a favor Y yo siempre les digo Bueno Desde las propias escrituras Dicen que tienen A su profeta A su intérprete De sueño Entonces porque Únicamente Si siento que es esta Parte machista Cuando la hacemos Nosotros las mujeres Ya entonces Vamos en contra De Dios Y ya somos Brujerías Y que bueno Yo si soy bruja Orgullosamente Pero fíjate de algo Este Si menciono el nombre Porque es un amigo Que quiero mucho Y no es un secreto Él lo reveló En su momento Con tristeza Fue sacerdote De la orden Pasionista Miguel Ángel Hernández Que yo quiero Muchísimo Como amigo Y él me platicaba Como es que Sus superiores Este Si practicaban Cosas Este Y bastante Oscuras Déjame decirte No me refiero A lectura De cartas Me refiero A cosas Realmente Oscuras Que implica Inclusive Matar animales La gente Pues desconoce Eso Ve al sacerdote Como alguien Que sería Incapaz De hacer esto Y Por eso es que Se alejó Él de la iglesia Se alejó De la orden Pasionista Él estaba Allá en Puebla Los sacrificios Todavía actualmente Ya no Hacían cosas Horriles Hacían O ya no Hacían Como santería Él lo vio Pero Hacían Ya no Ya no lo hace O sea Lo hace Y él en ese momento Decide retirarse No 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 Pero decía que hacían Entonces yo digo Ah bueno Entonces ya Se salvaron Y le tocó verlo Guau Que fuerte No imagínate Le tocó verlo Le tocó Que lo reprimieran De muchas cosas Le prohibían hablar De ese tema Con su familia Le tocó ver Todo lo contrario A lo que su orden Hacía Entonces Lo que oficialmente Su orden exigía La orden de los Pasionistas Que es una orden Británica Por cierto Si no me equivoco Del siglo XIX Fue por eso Que Miguel Ángel Hernández Se alejó De hecho Me pidió mucha ayuda Y yo le dije Mira pues platícalo A la gente No tiene nada de malo Y supéralo Le costó mucho trabajo La verdad es que me tocó Ver momentos muy tristes De él Lógico Yo también En su momento Experimenté cosas parecidas Por el desencanto Que se llega a ver Dentro de estructuras Eclesiásticas Pero si se practica La gente tal vez Lo llamaría Satanismo Yo desconozco El término propio Pero si se practican Elementos bastante Oscuros Que van en contra Pero reverendo Yo por ejemplo Yo en esta parte Del satanismo Que digo No estoy tan adentrada Dentro de ello Pero sin embargo Si hemos tenido aquí A los satanistas Tú también Que lo has estudiado Dentro de la Biblia satánica O sea Tiene de los mejores preceptos Que podemos regirnos Dentro de ello O sea Así es O sea Para mí es un monstruo Dentro de ello Y a qué me refiero Que lo primero que nos dice Si no te piden el consejo No tenemos por qué dar Así de sencillo Que son de los preceptos Que manejamos también Dentro de alta magia Si la persona Quiere irse por ese camino Y esa es su enseñanza Que quiere tener Aunque no lo esté queriendo Jalar de este lado Es su enseñanza Entonces Dentro de esta parte Del satanismo Yo creo que si tendríamos Otro programa Definitivamente Que hablar Y que él nos pudiera decir Qué tanto Este En realidad Se podría convergir En este tipo de rituales Porque no lo sabemos A final de cuentas Podríamos incluso decir Que a lo mejor Este Es este Magia primaria A final de cuentas ¿No? Que serían los términos correctos Quién es toda la razón Porque además El satanismo En el sentido De Anton Lavey Es una religión Muy bien estructurada Así es Perfectamente Y he leído La Biblia satánica Rituales Sí, yo también Es genial Así es Sus propios sellos Que tratan O sea, son geniales Para poder trabajar Dentro de ellos Claro Y con ello No estamos diciendo Que con eso Vayan a ir a hacer Cosas negativas Nada que ver O sea, si en realidad Tendremos que tener Otro programa Pero bueno Regresándonos Porque si no Este Antes de que el maestro Habrá Me diga Que este Que estamos diciendo Si tú crees En esta parte De la regresión ¿Eh, reverendo? En el sentido Como reverendo Este, como reverendo Te lo menciono Este, no No, como reverendo No, como humano Como persona Como ser humano Este, creo que Tiene que tener Una explicación En las proteínas De nuestro ADN O sea, no crees Ni como ser humano Ni como ser humano Ni como ser humano Exacto No, maestra A ver, cuénteme Usted que está al ladito Dígame ¿Tiene razón el padre? ¿Sí existen las regresiones? Bueno, yo creo que la mayoría A lo mejor De que nos están Escuchando o viendo Ha leído El Muchas vidas Muchos sabios De Brian Weiss Ajá Ahí él Yo no he hecho Es investigación Porque él ya la hizo Y estudió Cómo vio Todas estas religiones Que aceptan El concepto De la encarnación Y vio que Antes En la Biblia Antes del 1500 y pico En Constantinopla Hubo una Pues como un concilio Y acordaron Eliminar De la Biblia católica Todo lo que tuviera Que ver con reencarnación Yo como terapeuta Como lo veo Le digo a mis pacientes No necesitas creer En vidas pasadas Para que la terapia Funcione Y así es como yo lo manejo Puedes manejarlo Como una terapia del alma Puedes manejarlo Como la sabiduría Que sale de tu inconsciente Que ahí está El ADN O nuestra base de datos En nuestro inconsciente Y entonces manejamos Esa historia A través de simboloanálisis Y encontramos el paralelismo De esta vida Con la historia Que está proyectando O sea Aflorando El paciente Y eso es Muy terapéutico Encuentran soluciones Así como Increíbles De que han tenido Años de terapia Y muchas veces En una regresión Encuentran la respuesta Entonces yo creo También Que el alma Requiere muchas experiencias Para llegar a la evolución Y dentro de eso Bueno Pues muchas vidas Entonces Porque sería injusto Para alguien Si tiene una sola vida Que sea un bebecito Que nace Con una enfermedad terminal Y muere Y ya ahí muere No puede ser Entonces tiene que ver Una secuencia Una evolución Definitivamente creo Que al morir Vamos a otro plano Según la haya sido Esta vida Que acabamos de terminar Y si la vida Fue con una ¿Qué le diré? Con un balance positivo Podrá descansar El tiempo Ir a Dios Ir al tiempo Que requiera O quizás Purgar Estar en un plano Como se llama Bajo astral Un determinado Número de años Me ha tocado Yo no creo a ellos Pero bueno De lo del astral Bueno De lo del astral Sí, pero que bajen Yo tengo mucho Se detienen Se detienen Yo para mí Aquí está el cielo Y el infierno Al morir Bueno aquí Pero cuando tú Terminas tu alma Puede descansar Ir a la luz O puede detenerse ¿Cuántas almas Hay detenidas Porque están Anseando cuidar A su familia Creo que estén detenidas Más no que puedan bajar Y ahorita les hago la pregunta Detenidas ¿Qué piensas? Antes de pasar Con nuestro amigo Carlos Maestra de mi maestra Dígame por favor Enséñeme ahora Hablaba sobre la evolución De las almas Así es ¿Cómo llegamos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo inicia esta evolución? ¿Hasta dónde tiene que llegar Esta evolución? ¿La conocemos? ¿Sabemos cuál es su fin De la evolución? ¿O constantemente Estamos, estamos, estamos ¿Qué pasa? Cada alma tiene su camino Tiene su propósito Y muchas veces Pueden descansar Y por compasión O por amor Regresan Para ayudar a otros Y pueden regresar Voluntariamente A aprender otra Otra virtud Otras circunstancias O ayudar a X familia Y regresan Claro que sí ¿Y en qué se basa? Por ejemplo Por amor Se va mi alma ¿Cómo sé? ¿Cómo saben? ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo evoluciona mi alma? Bueno, ese es otro tema Ese es otro tema Bueno, pero estamos En la evolución del alma Sí, claro, claro Después de que mueren Bueno, pues Tengo el concepto De que vamos a una etapa Entre vidas Y en ese etapa Entre vidas Pues puede pasar Poco tiempo O muchos años Y después de una vida Hay como una revisión Del alma De qué tanto has avanzado Y te Está frente a ti Un Como un consejo De sabios Que te ayuda Que yo no creía en eso ¿Eh? Yo No creías en eso Yo no creo en esta parte De consejos de sabios Así es Porque obviamente Todo lo queremos Siempre hacer En esta base Del planeta Tierra ¿No? Yo me voy más Hacia esta base De la teoría de cuerdas En el cual obviamente Tenemos que estar Evolucionando Hoy es su tema Pero bueno En otro momento Pero en algún momento Angelina Se quedó Aplicó la de la maestra Ese es otro tema Ese es otro tema Pero vamos a hablar Que aquí está Angelina Viviendo su vida Como simple ama de casa Aquí está siendo exitosa Acá puede ser Pero todo sigue siendo En la misma Simultáneo Así es Muchas ideas Aquí Aquí yo tengo que Que hablar Yo amo Por completo La astrología Porque a mí Dentro de la astrología Y dentro del tarot Encontramos todo ¿No? Incluso casa cuatro Nos puede decir Casa nueve Cuando nos podemos morir Como van a ser tus Vamos Podemos encontrar todo Incluso como van a ser Tus amantes Como van a ser Tus suegros Como van a ser Tus cuñados Entonces dentro de ello Les voy a decir Que lo que viene haciendo Es que si tú eres Virgo Pero tu ascendente Es Aries Hace falta que recorra Virgo con Aries Virgo con Tauro Virgo con Géminis Virgo con Cáceres O sea Toda la cosa No tienes que pasar No es de que quieras Tienes que pasar Y por qué es Porque obviamente En muchas culturas Te manejan esta parte Que solamente se van A poder salvar Los ciento cuarenta y cuatro mil ¿Por qué? Porque obviamente Si multiplicamos El doce por doce De lo que te estoy diciendo Esa es la respuesta Que nos va a dar Dentro de ello Entonces Obviamente Dentro de esta parte Matemáticas Que siempre A muchos les gusta Este Que si no es una parte Científica No se cree Pero bueno Antes de que nos pasemos Con Carlos Que también es astrólogo Es colega mío ¿Qué crees? Ya sé Lo que pasa Todas las noches En punto de las seis y cuartas Que nos vamos a un corte comercial Yo pensé que era otra cosa Pensé que ya me ibas a decir Tus trapitos al sol No jamás No que no me saca los míos Tú solita lo sacas Yo nada más lo recalco Para que la gente vaya A poniendo atención Porque luego me dice Eso lo hablamos en el próximo Lo vemos en el próximo Eso lo vemos en el próximo capítulo Y jamás nos dice nada Por ahí tenemos más cosas pendientes Pero eso lo veremos En otro capítulo Padme vámonos ahorita A un corte comercial Y regresamos con los expertos En las regresiones chicos No se despeguen Ya volvemos Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Bueno, usted cree en las regresiones Dime mi querida familia cósmica Yo por ahí en algún momento he tenido algunas dudas Yo me voy más por esta parte de la teoría de cuerda Sin embargo, sí creo que puede llegar a trabajar bien Con algunas regresiones A la par con la teoría de cuerdas Pero quiero escuchar de mi colega ¿Lo cree? ¿No lo cree? Yo ahorita les voy a decir por qué tengo estas dudas Pero tú dime Sí, Padme Hay que hablar del alma primero Como mencionaba El alma es la información que tenemos Y se guarda en los chakras Eso es lo que forma el alma Toda la información de todas las vidas que tenemos Se va a entrar en los chakras Estos van a ser sus centros energéticos Solamente son conocidos La mayoría siete Sin embargo, tenemos miles Miles Así de sencillo se los pongo Pero los más conocidos son Que viene siendo desde la Chakra raíz Desde el chakra raíz Que es la base Que es exactamente Donde están los glúteos A donde termina la lumbar El coxí Y obviamente El último nos están diciendo Que aquí como los santos Que les dibujan la uriola Ahí tenemos otro Para poder tener el contacto divino Sin embargo, tenemos Muchísimo únicamente Como brevario Para los que no saben Qué son los chakras Exacto Entonces Toda la información que vida Con vida vamos asimilando Vamos viviendo Se guardan los chakras Y en las regresiones Eso es lo que va Va a aflorar En las regresiones Lo que se hace es Yo le Para mí es Actualización de vidas pasadas Más que regresiones Es como una actualización De vidas pasadas Entonces Alguien por ejemplo Alguien está Tiene unos sueños recurrentes Me dice por ejemplo Un paciente Es que sueño Que me van a alcanzar Y cuando me van a alcanzar Me despierto Pero ya tengo soñando Así dos años Y me impacta Este que no sé Entonces por ejemplo Primero se hace una Para mí O sea en mi experiencia Una psicoterapia Lo que no se puede Trabajar ya en una psicoterapia Que va más allá Se complementa Con hipnosis regresiva Ahora No todos entran A hipnosis regresiva Sí Por favor O sea hay grados de hipnosis Así Un grado ligero Medio y profundo Solo las personas Que llegan a un grado profundo De hipnosis Es cuando entran A una regresión O sea una regresión De otra vida Puede ser al vientre De su madre Puede ser Pero no todos entran Todos son hipnotizables Pero no todos quieren Eso sí que queda claro Que todos son No todos quieren A veces dicen No, no quiero Y a veces van Por una regresión Y el inconsciente mismo Dice no Yo quiero trabajar otra cosa O sea siempre es Realmente nosotros somos guías No hacemos Bueno yo no hago regresiones Solo guío Al paciente ¿Por qué? Porque el alma del paciente Su inconsciente Que es parte del alma Es la que guía Es la que guía Es el que sabe Candidatos para poder hacer Una regresión A vida esposa Este personas que Entren a una hipnosis profunda O sea ¿Cómo quieren? Y que quieran Porque No porque sea un adolescente O sea que que lo deseen O sea que creo que esa sería La clave Que lo deseen Todos los que quieran Y que lo deseen Que no tengan Epilencia Eso es importante O funciones psiquiátricas ¿No? Exacto Pero es de voluntad La hipnosis es voluntad ¿Quieres sobrar Para que te hagan una? Sí Ya tienen el candidato Perfecto Sí Y entonces es Es eso Lo que no se puede Lo que llega un momento En que ya en la terapia En la psicoterapia Ya no se puede avanzar Por algo Con los papás Algo kármico Con la pareja Entonces ya se empieza A trabajar con regresión Y entonces empieza Muchas personas dicen Bueno es que Voy a ver lo bonito Realmente cuando se trabaja Regresión Va uno al punto álgido De su De la situación Claro Personal De eso se trata Un trauma Ya no es tan bonito Generalmente es algo fuerte Bueno creo que aquí primero Tenemos que entender Que cuando van a terapia Yo creo que lo principal Es que el ser humano Se considera al 100% bueno Claro Noble Y que es complicado Poderlos enfrentar A esa parte oscura Que es ¿No? Bueno eso si quieren ¿Verdad? Porque los terapeutas No forzamos Tienen que ser voluntario No por eso A lo que me refiero a Angelina A lo mejor no te reza bien Lo que estaba yo diciendo Es que todo el mundo Cuando llega a terapia Y aunque tú le digas Que quizás Tiene que trabajar El carácter Porque eso es lo que Ha estado haciendo Que la mayoría De las personas Se vayan de su lado Obviamente No 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 lo aceptan Y no Entonces obviamente Al momento de llegar A una regresión Pues va a ser una de las cosas Que salgan Pues mira yo uso Un formato Que es tan claro Que ellos lo califican En escala de 1 al 3 Y nos vamos por los 3 Que son los problemas Son las cuestiones Situaciones Que van a resolver Ellos lo anotan Así que yo no lo digo Porque yo no los conozco Nadie conoce a nadie Más que uno mismo Uno mismo se conoce A veces no se hace Cuánto conocernos Yo siento que ahí es más complicado Que realmente alguien se conozca Este programa está bueno Maestra contra alumna Pero es bien importante Que ahora sí que Si tú le pides a un carpintero Que te haga un closet Y te hace una mesa Te vas a Te vas a choquear No es lo que le estás pidiendo Entonces el cliente Lo que pida Y siempre es De acuerdo a su voluntad Lo que quiere Lo que quiere trabajar Incluso a guiar El perdón Ningún terapeuta Por excelente que sea O todos los Le bajes todos Los ángeles Si no quiere perdonar No perdona Es su situación Entonces uno Necesita ser Suficientemente Respetuoso Suficientemente sensible ¿Qué pasa Angelina? Cuando te dicen Si quiero hacer una regresión Pero en realidad No se quiere confrontar Con esa sombra negra Que nos diría John ¿Qué haces? ¿Te ha tocado? ¿No te ha tocado? A través de los símbolos Y ahorita me voy con los arquetipos De los reyes A través de los símbolos Se confrontan Ok Sí o sí Porque hay que estarle preguntando Y la persona contesta Yo no le digo nada Nada más le hago preguntas Y la persona va hablando Ok Y él está grabado Entonces cuando lo escuchan Y lo transcriben Como buena mujer Ella sí lo graba Sí, sí, claro Yo lo sé No, Carlos no Lo sé ¿Eh? ¿Tú no lo grabas? No Y además lo grabo En el celular de ellos Luego lo encuentran En páginas de internet No lo quiero balconear Pero este paciente Parte de la terapia Es posterior a la regresión Posterior a la historia Tú le das una historia Y bueno A lo mejor son Diez sesiones de terapia Posterior Nada más Pescando algunos arquetipos Algunos símbolos ¿Cuáles son los arquetipos Más comunes Que llegan a salir A los dos Les pregunto Dentro de estas regresiones Yo me sé algunos Pero díganme La Cleopatra La reina La princesa Cleopatra La reina Reyes Este ¿Cómo se llama? Los Johnny D Caballeros De la mesa redonda Ah, sí, claro El rey Arturo Yo quiero ser delcal La mesa redonda Esto es medio balada ¿No? El medieval Sí, caballeros medievales Por dios ceros Por dios ceros también Por dios ceros también Esclavos Maestra, usted me podría decir ahorita ¿Qué podría ser? Digo, es lo que yo crea Yo no lo hago como lectura psíquica Porque hay personas que te ven Y te dicen Tú fuiste Bla, bla, bla Es más En mis exámenes En los entrenamientos Si hacen eso Les hago tache Tache Porque Sacaba un buen Angelina cuando iniciamos ¿Te acuerdas? Tú fuiste de las pioneras Que nos recluyan No sé si lo sigas haciendo Nos recluyó Una semana en Karina Una semana Maestra, ¿qué tendría que hacerme para saber? ¿Qué tendría que hacer? Primero No tendría que hacerte nada Así es Yo no quiero Yo no quiero maestro que me haga Lo primero era llenar el formato Y estar dispuesto a trabajar temas Que sean de tu interés Trabajar Que haya una voluntad propia Porque a fuerza no se va a lograr Claro O sea, el paciente requiere estar consciente Dispuesto Porque a veces las historias que tu inconsciente te regala No son tan lindas Por supuesto Y requieres pues tener fortaleza Yo los felicito Cuando van a terapia les digo Los felicito de entrada Porque es usted muy valiente de estar aquí Claro, claro Porque todo se lo está diciendo a la cámara Se va a enfrentar a algo que no sabemos Y es maravilloso Porque las historias que salen del inconsciente Es exactamente las historias que requieren oír A ver, vámonos a esta parte de lo que me estás diciendo del inconsciente Ya hablamos que pueden ser en esta parte gestal Cómo saber que en realidad No es una parte que ellos únicamente No sé si ¿Tú has visto la película de Vanilla Ice? No A mí me encanta En quien no la ha visto Véanla por favor Vanilla Ice Con Tom Cruise Que yo lo amo a este guapérrimo Entonces en realidad te habla esta parte De que estás tan vulnerable Estás vibrando en otro tipo de situaciones Yo comulgo mucho con esta parte Porque tiene que ver con la teoría de cuerda Entonces si en estos momentos estoy viendo a la Virgen de Guadalupe Pero acá Abraham está hablando Que en ese momento algo pasó con mi mamá Yo inmediatamente relaciono Que la Virgen de Guadalupe llegó a salvar a mi mamá Pero únicamente lo estoy haciendo por mi asociación de imágenes Entonces la película está genial De verdad la tienen que ver De tal manera que él crea de esa manera su vida Me enamoré simplemente por ver a esta chica Años después llega la chica perfecta Que yo me había enamorado Simple y sencillamente Por el video Por la portada Por lo que sea Y empiezo a enlazar mi vida Entonces hasta donde A mí se me hizo genial Se me hace una película estupenda La verdad muy bien basada Pero en donde dejo de tener mis arquetipos Por lo que estoy viviendo y vibrando Y en donde sé que si es mi vida pasada No importa No importa No, ¿cómo sí saberlo? Porque qué tal si sigue siendo de esta vida Yo sigo insistiendo Que por eso tengo mis dudas La finalidad En el tipo de regresiones Las exploraciones del alma Que yo hago Son terapéuticas Entonces no importa Que se las saquen de la manga De todas maneras Les va a salir de su cerebro Lo van a fijar Pero no, no, no Angelina Yo estoy de acuerdo con ello Y créeme que me encanta Porque estaremos trabajando Algo de vida presente Obviamente, corrigiendo esto Voy a tener un mejor futuro Y voy a tener mejor decisiones Sanando el pasado Así es, sanando el pasado Pero yo lo que voy Es que si el programa de hoy Son regresiones En donde sé que en realidad Tengo una vida pasada Ok, entonces ¿No? Ejemplo de un No, arquetipos de hoy Ejemplo de un paciente Un paciente obsesivo De que todo siempre se lava las manos Veinte mil veces al día Obsesivo Compulsivo Como somos muchas mujeres En una regresión Él se da cuenta que en mil ochocientos Y tanto Él hacía autopsias Él era el que abría los cuerpos Mientras el otro doctor veía y eso Pero él abría los cuerpos ¿Tú lo viviste? O sea, mi paciente Ok Por eso es la experiencia de un paciente Por eso tú lo viviste con tu paciente Y entonces él abría Y ya los órganos y eso Y se lavaba las manos Y para él era repugnante O sea, trabajaba porque necesitaba el dinero En esa época Pero para él era repugnante ¿Cuál era su actividad en este hoy por hoy, Carlos? Trabajaba con un cirujano No, ahorita es músico Pero sigue, o sea, a eso me refiero Porque yo por ejemplo Sigue con esa obsesión de lavarse las manos Si trabajamos en esa parte Y él fue por la obsesión Es que decía Es que ya no puedo Ya me quita tiempo Estarme lavando Cada rato abro una puerta Y siento que está sucia O sea Son todo ese tipo de personas Que usan un pañuelo para todo Por supuesto Que meten sus guantecitos y manejan Todo Entonces él decía Yo quiero saber ¿Por qué es esa obsesión? Y entonces él vio Que trabajaba con un médico Que abría cadáveres Y él era el que sacaba los órganos Los veía Porque daban clases en ese lugar Entonces él Para él era repugnante Se lavaba las manos cada rato Y eso pasó a esta vida Como una impronta De su alma Pasa esta vida Y sigue Ya no sabe por qué lo hace Es inconsciente Pero lo sigue haciendo Entonces cuando él sabe Como dice Angelina Cuando él lo sabe No quiere decir que ya lo resolvió Así es Pero ahí empieza la terapia Se empieza a dar cuenta por qué Entonces ahí vemos que es real Es algo real de él De otra vida Que lo pasa a esta Ok No la compro Pero la dejo en el tintero Esta mujer no está de acuerdo con nada Y dice que los volubles Somos los hombres No bueno Ahí está Ahí está ahí demostrado ahorita Pero a ver Vámonos con esta parte En el cual Vámonos con los arquetipos ya ¿A qué me refiero? Como arquetipo Mi querida familia cósmica ¿Qué es un arquetipo? Mi querido Abraham Venus Aquí la experta eres tú Mi amor No, no, no Arquetipos también lo conoces tú Tú eres tu carrera corazón No es cierto Cambia mucho El significado El arquetipo es arquetipo aquí Y en Timbuktu No se pierdan el próximo episodio Que yo les voy a decir Así como padre Pero ese no es el tema Del día de hoy Cuéntanos tú padre Por favor Un arquetipo Por ejemplo Si hablamos de una persona Mandona Yo inmediatamente Pensaría este En Abraham Esos son arquetipos Pensamos Son arquetipos En la diosa Venus No En la diosa Venus Inmediatamente Todo el mundo pensamos En alguien Wow Espectacular Sensual Esos son un tipo De arquetipos En el cual Todo el mundo Pensamos en este Consciente colectivo Lo mismo Yo voy a pensar Alguien que me va a estar regañando Pues bueno Volte a ver Nada más sabrán Ya ni siquiera Viene a mi mente Mi papá O mi maestro Entonces son arquetipos Digo porque me estás calificando Ya entonces No ya son arquetipos Todo el mundo Vamos a pensar Arquetipos muchachos De letras son arquetipos Y ya Así es que bueno Son arquetipos En el sentido de que Cállame Ella viene a sentarme Lo conoce 90% Lo ubica Como tal Así es Todos lo ubicamos Como tal Ok Vamos a ver Los arquetipos Mis queridos amigos ¿Qué pasa Con sus Cleopatras? ¿Qué pasa Con sus Pordioseros? Pues hay que disfrutarlas ¿No? Muy bien Por favor Por favor Tuve una paciente Que dice César Cleopata Y ahora es abogada Y es una mujer muy dominante Y gana todos los casos Y gana todos los casos Y tiene una Marcantone Tiene su Marcantone Es una picudísima Y encontró Muchos Paralelismos Y fue muy sanadora Pero después Muy curioso Para mí Resultó Que fue La prima La misma Cleopatra Le disparó La sesión A la prima Y fue Y la prima ¿Y la otra Cleopatra? Imagínese Era la esclava Era la esclava De Cleopatra Y encontró Los paralelismos De cómo Se relacionan Esas dos primas Entonces Bueno Le digo Bueno Obvio Te conectas Al Arquetipo De Cleopatra No precisamente Es que seas Cleopatra Pero ¿Qué te dice? ¿Qué hizo Cleopatra? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué no hizo Cleopatra? ¿Qué tú no estás haciendo? ¿Qué tienes que hacer hoy día? ¿Cuál va a ser tu plan de acción? Para compensar Esa vida de Cleopatra Así lo manejamos Ok Perfecto ¿Tú? Sí Efectivamente Por ejemplo Sale un El Rey Arturo ¿Verdad? Ah, qué clásico Y efectivamente Efectivamente Es el director De la empresa ¿No? Entonces Es el que está ordenando A todos Y efectivamente O sea, sí Eso le va a ayudar A él A darse cuenta Que Como le dije A este paciente En la mesa redonda Todos son iguales Hay uno Que Dice cómo Son las cosas Pero todos son iguales Empleados Que tenía su bufón Tenía su Por supuesto Reymago Claro Porque en ese momento De los arquetipos Sí, por supuesto Y yo digo Se le conoce de otra manera ¿No? Su padrillo Bueno, luego les digo De otra manera Pero además En efecto Pygmalion Lo que piensa El jefe De sus empleados Si piensa Que son Fatales Van a reaccionar Así Fatales Lo mismo Cuando piensan Los padres De los hijos O los maestros Bueno, pero yo En el efecto Pygmalion No nada más Lo llevo a esta parte Sino que también La quiero llevar En esta parte De la parte colectiva En donde nos dicen Crisis Crisis Y crisis Obviamente Este es un gran Efecto Pygmalion Que por favor No lo compren De verdad Es un gran año Que tenemos Es un año Número uno De muchas oportunidades Pero por desgracia Que bueno que lo tocaron Siempre las diosidencias Son perfectas Y exactas No lo compren En esa parte De verdad Tenemos un año Excelente Olvídense de la crisis Yo hablaba este fin de semana Rápidamente Mi querido productor Nada más regálame un minuto En el que me decían México está en crisis Y le dije Jamás Estar en México Nosotros vivimos En un cuerno de la abundancia Tú que eres europea Tú si has vivido crisis Nosotros no sabemos Lo que es No tener de comer Tener que Su propio orín Tenerlo que reciclar Y tomarlo literalmente Nosotros no sabemos Lo que es cazar ratas Y eso comernoslo Y yo sé que a lo mejor No les gusta Que les esté hablando de ello Pero eso es vivir una crisis Eso en realidad Nosotros no Tenemos Ni por equivocación Y menos como esotéricos Estar comprando De esta parte Nosotros nos vamos Por el lado positivo Nos vamos Porque siempre Los buenos somos más Así es que gracias Por haber tocado El efecto Pigmalion Porque efectivamente Esto es algo En el cual Todo mundo está sacando Muchos memes Pero vamos a hacer Por las redes sociales ¿Qué quieres hacer hoy Tú por México? Yo en primera Ayer lo hablaba En una conferencia Que tenía yo En el World Trade Center Y yo les decía Para empezar Lo primero que yo les quiero decir Es dejemos de sobajar A nuestro México Somos muy buenos Tenemos un país excelente En donde todo lo encontramos Habemos mexicanos Y yo me sumo a ellos En donde somos muy buenos Para todo Pero lo más importante Es creer en uno Para poder amar Y respetar A nuestro bendito México Con esto ¿Qué crees? Bravo Que nos damos otra pausa Pero quédense con nosotros Porque yo quiero preguntarle A nuestro padre ¿Qué es lo que piensa De todo lo que he escuchado De estos dos expertos? Porque obviamente La iglesia tiene otro pensamiento Yo quiero que usted nos diga Pero al como ser humano Al como ser humano Yo quiero que me lo diga Me vale Yo le pregunto al como ser humano Y tú pregúntale a tu padre Pues yo le pregunté Como padre entonces Vamos a un corte muchachos Regresamos Váyase a confesar Conmigo Uy padre Yo que no le he platicado Puedo hacer un libro de mí Claro Vamos y regresamos chicos No se despeguen Ya volvemos Sigue escuchando Viernes de 5 a 6 Arroba el punto crítico Continuamos en El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y mi querida familia cósmica Y mi querida familia cósmica Usted cree en las regresiones Escríbeme por favor Que piensas Si en verdad Tu has sentido Que de pronto Tienes estas De ya bus De pronto De incluso De llegar con personas De llegar a lugares Y que bueno Yo me voy más Insisto a lo mismo En esta teoría de cuerdas En que ya En algún momento Conocí a la A la persona Y por supuesto Que como destino Me tocaba encontrarla También me voy Por supuesto Esta parte escatológica En el cual creo al mil En el que yo pedí A la persona Que llegara de esa manera Justa y perfecta Así como tú Y así mismo Empiezo siempre A crear a todas las personas Que siempre están En mi vida Pero bueno Nos quedamos Una pregunta Con el Con el padre Y no es Ramón Es Ángel Por supuesto Es Ángel Si no el padre Ramón No le toques Estamos haciendo la competencia En querido Jaito Que hace mucho que no te veo Cuéntenos padre Entonces ¿Qué es lo que piensa Acerca de todos ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué piensa de nosotros? Se han hecho muchos comentarios En específico ¿Cuál de En específicos El último bloque que tuvimos De qué era entonces Para ellos Para nosotros ¿Cómo se hacían ¿Cómo se hacían los arquetipos? ¿Cómo se hacían estas regresiones? ¿Qué piensa de todo esto? El ser humano Tiene una capacidad Enorme para recordar De hecho Estoy convencido De que pasa Mucha de nuestra Información genética A nosotros Mucho del comportamiento Que yo tenía Como niño Yo no viví con mi madre Mi madre murió Por problemas De esquizofrenia Ella fue una gran enfermera Pero le generé Demasiados tiempos libres Cuando yo nací Entonces desarrollo Su esquizofrenia Y mi padre Se hizo cargo De mí Junto con mi abuela Paterna Notó mi padre Muchos de mis comportamientos Hasta en la forma De caminar Etcétera Y llegó a decírmelo Después de tanto tiempo En lo que Observaba esto Que me comportaba Como mi señora madre Cuando yo nunca Conviví con ella Ya posteriormente Con mi tío Francisco El hermano menor De mi señora madre Reportero de proceso Por cierto Él me llegó También a señalar Lo mismo De que había Mucho de mi comportamiento Que le recordaba A su hermana Eva Como él le decía Aunque ese no es El nombre de mi madre Esto prueba De que Gran parte De la información Que llevamos Entre nosotros Es de nuestros ancestros Y esto pasa A través de Nuestros genes Nuestro ADN Indudablemente Mucho A pesar de que No es fácil De demostrarse Científicamente Y probablemente Tardemos mucho En llegar a ese punto Pero yo soy De los que están Convencidos De que Gran parte De la información Genética Que tenemos Que se considera Basura Puede ser Realmente Información Que tenemos De nuestros ancestros Pero en un sentido No de basura Sino positivo Por eso es que Inclusive Podemos recordar Cosas de ancestros Probablemente Del siglo XVII O más allá ¿Por qué Los podemos Recordar O por qué Tenemos mucho De ese comportamiento? Pues porque Ellos Simplemente Lo dejaron Viene como herencia Viene como herencia Así es Parte genética Que ya en algún momento Lo decía también John Que yo lo amo Entrañablemente Que hoy por hoy Ya se llama Este ¿Cómo se llama Lo que están haciendo Hoy por hoy Las constelaciones Y también están haciendo La bioenergética Pero anteriormente Ya lo había hablado De alguna manera Nuestro padre De la psicología Que es John Todo el mundo Siempre lo atribuye Que es este Freud Pero bueno Freud Nada que ver Con que fuera De psicoanálisis Pero muchos Lo tergiversan En esa parte Entonces yo Comulgo mucho También con esa teoría Tuya Y Por ello es que A veces tengo Mis dudas En las regresiones Insisto Sí porque La regresión Lo único Que puede provocar Es que Lo poco Que pueda Rescatar Mi cerebro Que realmente No es mucho Lo rescate Hasta posiblemente Mezclado con Mis propios recuerdos Así es Mi emoción Que vuelvo a lo mismo Así es Parte de esa Información genética Pero yo estoy Profundamente convencido Que tanto de mi padre Como de mi madre Toda su línea Hacia atrás Yo tengo esa Información genética Eso es lo que Me hace sentir Profundamente valioso Porque afortunadamente Han sido gente Maravillosa Desde los que Fueron campesinos Como mi señora Abuela Que fue una campesina Que sacó adelante A mi padre Tenía fama de bruja Pero realmente A pesar que Si era hierve Pero para que Tú estés aquí Por supuesto Yo ni lo dudaría Que fuera a caer Pero era genial Que yo la amé muchísimo Fue la que me crió Sin tener necesidad De ello Este Etcétera Tuve gente fascinante También dentro De mi línea familiar Tanto por el lado Materno Como paterno Estoy muy orgulloso Y sé que Puedo Mi comportamiento Sacar lo mejor Y espero no Lo peor de ellos Conclusión Reverendo ¿Creemos o no creemos? No En ese sentido Es que Gracias por preguntar Y contestar Creemos o no creemos Es que decir Sí o no Lo saca de la información Del ADN Es lo que dice usted Así es Vamos a lo científico Entonces Si lo saca De la información Del ADN Es una manera De decir que sí Creo en eso Solo que le estoy tratando De encontrar la explicación Ahora Pero es una manera De decir que sí No sé si sea lo mismo No sé si vaya junto Con pegado O realmente no tenga Nada que ver Con el tema Un déjà vu Esas acciones Cuando de repente Estamos parados Y nos quedamos pensando Nos viajamos Y decimos Esto ya lo había hecho Esto ya pasó Yo ya había estado aquí Ya había pasado este camión Y ese carro rojo ¿Qué pasa? Viene en el ADN Es parte de una regresión No hay tiempo No hay tiempo ni espacio Entonces luego nos adelantamos Proyectamos Hacíamos unas escenas Que pues vamos a ver Así es El asalto hacia el futuro Y lo vean No tenemos ese tiempo Sin embargo No sabemos Si tú ya lo viviste atrás Ahorita lo estás viviendo Y lo podemos volver a ver En un futuro Así de sencillo Es parte de la regresión Eso de Ah caray Esto ya pasó Las regresiones Las personas Las pueden hacer De manera espontánea Durante el sueño O en un masaje En una relajación En una meditación Para irnos A cerrar con esto Vamos a leerle Sus cartas De nuestros invitados Para que después Empecemos A cerrar el programa ¿Les parece? Bueno pues empiezo Con las féminas Y bueno Aquí nos habla Así es De mi querida Angelina Que es el arcángel Metatrón Hoy te tocó La carta del sueño ¿Qué cosa es lo que Dicí hoy? Anda con todo Mi querida Angelina A ver Bueno no Hoy vino tripolar Abran Así es que bueno A ver tú Concentrate Aquí ya ves Abran por favor ya Maestra Yo me salgo del salón Así es que bueno Hoy nos dice Que Angelina Se va a atrever A hacer algo Completamente diferente El año pasado Cerraste con esto mismo Si mal no lo recuerdo Y hoy Otra vez Inicia a decirte Que te atrevas Con todo Abre tu sala Sigue Te vienen nuevas oportunidades Nada que ver con lo que habías venido haciendo Pero tú di que sí Y atrévete A esta nueva oportunidad Sean vidas pasadas O no Subarlo Muy bien Vamos mi querido reverendo Gracias Bueno Aquí nos dice El agua Esta parte romántica Las emociones Pero creo que lo Que lo más importante Que aquí te está diciendo En estos momentos Es que te vuelves a empoderar En algo que tú habías dejado Y que habías venido trabajando Hace tiempo Que ya no lo estés postergando Acuérdate que aquí nos está diciendo Junto con las emociones Y el control Que también debes de tener Dentro de ello Adelante hacerlo Y pa'lante Es que bueno Por algo te tocó Junto a Angelina Bien Bien Vemos mi querido Carlos Mi querido Carlos Nos está diciendo Porque si el verde Dice Angelina A ver por qué Porque yo no lo tengo Aquí nos está diciendo De igual manera Pero acá es el rey de la tierra Concretas proyectos Ya Para ayer Para ayer O sea ya es momento Acá le está hablando Más de sus emociones Acá le está hablando De concretar proyectos Cuestiones materiales O sea cosas que tienen que ver Muy muy mundanas Y muy sólidas Que tú has estado trabajando Pero se concreta Ya Incluso yo creo que Este antes del 15 de febrero Estamos hablando Que empiezas a concretar Y cosas muy positivas Así es que bien Felicidades Carlos A ver mi querido Mi querido Abraham Pues bien Aquí para empezar Nos dice Reina de la tierra La parte creativa La parte sensible La parte en la cual Nos indica Que tú has estado Construyendo Y creando muchas cosas Sin embargo La parte femenina Te dice Que le hagan más caso A esa parte Que es La intuición La parte femenina La parte bipolar Bueno la mujer Por eso somos bipolares Porque tenemos esta parte Flexible Que no estamos Como que tan Su explicación científica Su explicación científica Que no es como que Tener esta parte lineal Y por eso te estoy diciendo Sé un poco más flexible En esta parte Retoma tu parte creativa Por algo Dile que Así es Mente mosaico Tienes que estar Muchas muchas cosas No solamente ser lineal Tienes que quitar esta parte Tan este Plana Que tienes Tan lineal Tan de que es esto Y es esto Y ya no me muevo de ahí No Exactamente Porque él es muy este Muy analítico En las cosas Entonces ahorita te está diciendo Que bueno Por algo te estás juntando Con personas bipolares Tripolares Y habíamos Multipolares Así es que bueno Dentro de ello Así es Perfecto Si te salió Perfectamente bien Y bueno La carta del Del programa Nos dice que vienen Nuevas ideas Nuevas cosas Todo brillante Y bueno Viene una muy buena etapa De ideas creativas Y no les dudo Tú en realidad Me has dado Grandes Grandes Ideas Que yo sé Que por algo Estás aquí conmigo Así es que bueno Está precioso Ay sí Y el tarot Que le quiero dar las gracias A mi querido Veniamen Chalpinski Hasta allá Hasta Polonia Que siempre que viene Dos veces al año Me llena de regalos Siempre me dice Padme Viene lo de diciembre Este 14 de febrero Día de reyes Tu cumpleaños Y luego me vuelve A traer otra dotación De cosas Entonces de verdad Te amo Con todo mi corazón Sí O sea Ya Ya haremos más En la mesa Así es que bueno Para que Ya Traiga regalos Para todos Así es Bueno Vámonos a las conclusiones Te parece Te parece mi querido Abraham Me parece perfecto Primero tú que opinas Yo opino muchachos Que ya vieron la mesa El día de hoy Padme Cada día nos trae Un juguete nuevo Ahora no sé A ver Quiero que me explique Porque tenemos Un zorrito aquí No sabemos De qué está hecho No sabemos De dónde viene Bueno con eso Abraham Puede Puede irse Este En el tintero Con ellos Puede hacer Que se vuelva loco En la noche Con su parte analítica Pero queremos saber Representa Yo creo mucho En la escatología Tengo muchos años Estudiando Soy escatóloga Y en realidad Yo soy zorro Por la parte Escatóloga Escatóloga Esos que se van ahí Con la patineta Exactamente Son muy observadores Muy astutos Muy inteligentes Los zorritos Así es Ay qué lindo Soy yo Pepe de Pepe Así es Es un zorrillo Es un zorrillo Así es Un zorrillo Muy bien Oye ¿Te acuerdas De chiquitos El del El del zorrillo Ay mi amo Cada quien huele Lo que puede ¿No te acuerdas? De caperucita Caperucita roja Salió un zorrillo Soy milenial Soy milenial Y la fechista local Y ya me acordé Eso fue de otra vez Fue de otra vez Yo no sé Que la había sido Regresiones La tuvimos Y de Generaciones X Nada más Esa caperucita Con el zorrillo Yo no soy Generación Este milenial Y yo no me sé Eso Si yo soy X Y yo no me conozco Pero si yo ya viste La película ¿Tú viste la película? Sí por supuesto Sí porque si una Felina Todavía no sé Soy bibliófilo Y soy cinéfico Fantástico Me encanta todo Lo que tiene que ver Pero bueno Vámonos A las regresiones Que ya tuvieron Su déjà vu Ellos tres Por algo se encontraron Aquí Y vámonos Con las conclusiones Mi querido Reverendo No el padre Ramón Pues la conclusión Es simplemente De que tenemos Que aprovechar Todo lo que tenemos Dentro de nosotros Tanto positivo Como negativo Y lo podemos Capitalizar siempre De una manera Adecuada Hacia el futuro Independientemente De que tengamos En nuestra construcción Que estemos haciendo En nuestra vida Sobre ello Podemos nuevamente Edificar O ir más allá Fíjense que en esto Me acabas de decir Y yo siempre les digo Si vas a una regresión Es para ser mejor No para que lo tomes Como justificante De que por ello Soy así No, es como O sea En realidad Es porque Todo tipo de terapia Que tú tomes La que gustes La que mandes Con la que vibres Con la que te resuene Es para que tú aprendas A ser mejor ser humano Así de sencillo Para poder seguir aportando Eso me encanta Yo estoy completamente De acuerdo contigo El dolor El sentimiento Cualquier síntoma Que estés Es por supuesto Que hay que aprender A vivirlo A disfrutarlo Y encontrar dentro De esa gama De oportunidades Porque lo tenemos Que estar viviendo Así sea la polaridad Como tú estás diciendo Sí, sí, sí Momentos malos Y buenos Creo que hay que aprenderlos A disfrutarlos Porque vida Porque vida pues una Muchachos Y tenemos que disfrutarla Aunque nos digan Que haya muchas regresiones Yo siempre les digo Vida por este momento Y ahorita Maestra Por favor Conclusiones Bueno Que les invito A tomar regresiones Conmigo Va a dar Un entrenamiento Claro Tiene que ver Comercial Señores A ver Venga Comercial www.alternativamexico.com Y en marzo Tenemos una regresión Chequen Después Para nuestros seguidores Para tener Cuentos Cuántos Cuántos Y de cuánto A ver De parte De este galán Entonces Vayan Yo digo Es un privilegio Les voy a regalar un curso A los que toman el entrenamiento A los que digan Que vienen de aquí Entonces Sí Como decía Gandhi Vive intensamente Esta vida Y aprende Como si fueras A vivir una eternidad Así es Completamente De acuerdo Carlos Muchachos Así es Como dicen Hay muchas vidas Pero la que estamos Conscientes Es esta Y esta es la que hay que vivir Intensamente Entonces Solo que tengan Alguna situación Que requiera una regresión Vayan a una regresión Si no Vivan su vida Disfrútenla Y a vivir Palandre Que viva la vida Vivan Si hay que vivir la vida Claro Hay que vivirla Pues Padme Conclusiones Pues hasta no ver No creer Así es que Yo me voy a ir A hacer mi examen Voy a hacer mi regresión Voy a que me hipnoticen Y ya les vendré a contar Cómo me fue Qué caballero Del Zodíaco Soy Así es que Muchachos Ya les estaré contando Muchísimas gracias De antemano Por estar otro viernes Con nosotros Desvelándose Y obviamente Enterando De cada cosa Impresionante Que tenemos aquí Con los expertos De cada sesión Padme Mi querida familia cósmica Yo como siempre Gracias por una noche más Permitirme entrar A sus corazones Gracias a mi querido Productor Gracias al señor Eduardo Ramos Fuster Gracias a toda esta mesa Con los mejores especialistas Recordando que el roce esotérico No tiene a todos Solamente tiene a los mejores Y como los mejores También tengo al mejor conductor A mi querido amigo Compañero Aunque de pronto Yo lo desquicie Yo lo sé Estoy completamente Consciente de este carácter Multipolar que tengo Así es que Muchísimas gracias Gracias mi querido amigo Galán Compañero Y bueno Muchas gracias Gracias por haber estado En una emisión más Nos vemos la siguiente vez Carlos ya no nos dijiste De las promociones Pero en un siguiente programa Claro que sí Nos dices que nos vas a regalar Por supuesto Nos vemos Claro que sí Gracias El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico